El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, convoca a periodistas y comunicadores a participar en el XII Premio Nacional Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, a fin de contribuir la promoción de los derechos humanos. El organismo señaló que la iniciativa también pretende hacer visible las situaciones y condiciones estructurales de discriminación que aquejan a distintos grupos de la población en México. Al respecto, la presidenta del CONAPRED, Alexandra Haas, expresó que la convocatoria es impulsada en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y explicó que los premios reconocen la importancia de la labor periodística para fortalecer la lucha por la inclusión y en la defensa de los derechos humanos. Asimismo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo un reconocimiento al trabajo de quienes participan en la XII Edición de Rostros de la Discriminación, pero también a la tarea de los medios de comunicación, al mostrar y denunciar la discriminación existente. Además, indicó que dicha labor crea un contexto de exigencia para consolidar la igualdad como base fundamental de la recreación democrática. El CONAPRED detalló que la convocatoria tomará en cuenta las piezas periodísticas publicadas o transmitidas en medios de comunicación reconocidos entre el 1 de julio de 2015 y el 12 de julio de 2016 y que pertenezcan a las categorías de imagen, texto, audio y reportaje. El premio consiste en $30,000 mexicanos para el primer lugar, $25,000 al segundo y $20,000 al tercer lugar. Los interesados podrán consultar las bases en la página de internet www.conapred.org.mx. Con información de Carlos Trejo, Notimex.